Servido. Buenas, gallero. Míreme bien para ver si me reconoce. Desde la noche esa que nos tomamos esa caja de ron no había vuelto a salir de mi casa. Estaba durmiendo. Tan duro le dio. Ay, terrible. Todavía tengo guayabo. O resaca como le dice usted a ese quebradero de cabeza. En cambio, yo estoy enterito. Me dio un baño de hierbas, un saumerio, ejercicios respiratorios y aquí estoy, de vuelta a la vida. Bueno, va a tener que enseñarme esos secreticos y otros cuantos. Cuando quiera le voy a dar un tratamiento completo, mi querido Durano. Pero por ahora le voy a hacer un zumo de hierbas que en cuanto se lo beba va a revivir, va a volver al mundo. Venga para acá. ¿Sabe que me quedó sonando lo que usted le dijo al doctor Lavalle esa noche? Cuénteme, cuénteme. ¿El asunto es de verdad verdad? ¿Don Enrique no es el verdadero dueño de las palmeras? No, no lo es. Don Enrique ha cometido una gran injusticia con eso, Durango. Y le voy a pedir un favor. Esa información que le he dado, trátela con mucho cuidado. El doctor Lavalle es una persona muy conocida y no conviene por ahora que sepan sus andanzas. Por ahora. Ya llegará el momento. Yo sé cómo se lo digo, Durango. Bueno, si usted lo dice, motivos tendrá. Pero me sorprende tanto ese descubrimiento. Fíjese que yo nunca imaginé que el doctor Lavalle fuera capaz de una acción tan incorrecta. No, no, no. Las apariencias engañan. Y no todo lo que brilla es oro. Buenos días. Buenos días, señorita Mencha. Buenos días, señorita Mencha Lavalle. Viene por Butifarra. Ajá. Deme dos libras bien fresquitas, ¿sí? Enseguida se las empaco. ¿Por qué no se sienta, por favor? No, gracias. Buenos días, don Pancracio. Vengo por mi encargo. Buenos días, Dianita. Enseguida la atiendo, ¿eh? Niña Mencha, buenos días. Hola, Diana. ¿Quiere conocer a Enriquito? Bueno, sí. Déjamelo ver. A ver. Está grandote el pelado. Y ojizarco, ¿no? ¿Y dónde sacó esos ojos verdes? Porque tu mamá nunca los tuvo, Diana. Y tu papá tampoco, ¿no? Ah, pero el papá de él sí los tiene. Y usted sabe que lo que se hereda no se hurta. Yo. Lo que se hereda no se hurta. Es la tercera o cuarta vez que oigo esa frasecita de cajón. ¿Quién iba a pensar que la porteria tuviera semejantes alcances hoy? Y yo sé que lo hizo con toda la intención si hubieras visto cómo me miró. Mira, fue así, continuo y sostenido. Mira. Cuando se lo dije, se puso pálida. Yo me di cuenta que no le gustó nada. Pero que la niña Mencha no entendió lo que tú le quisiste decir, Diana. Mira, es mejor que entiendas una cosa. Ellos nunca lo van a aceptar como un lavalle. Por más ojitos claros que tenga y por más lunar que tenga detrás de la oreja. Ay, eso yo lo sé, gallito. Tendría que suceder algo muy especial para que las cosas cambiaran. ¿Qué que no ha vuelto todavía? Nada, mija. Salió desde por la mañana con el papi. Deben estar distraídísimas porque ni siquiera han llamado por teléfono, gracias a Dios. Dame. Desde hace rato estoy por hacerte una pregunta. Dime, nena. ¿Las palmeras es una herencia de familia o un regalo que tío Pedro le hizo a mi papá? ¿Y a qué viene esa pregunta ahora? Curiosidad. Yo quiero que me cuentes en detalle cómo fue que esa propiedad llegó a manos de nosotros. Mira, mejor pídele esa explicación a tu papá, ¿oíste? Ay, mami, pero ¿por qué tanto misterio? El otro día les pregunté cómo era mi tío Pedro a la valla y me salieron con cualquier respuesta. Y hoy te pongo el tema de las palmeras y enseguida te alteras. Aquí está el encapulario que me pidió niña Susa. Ay, qué bien, Diosa, porque Enrique no necesita para el Día de las Candelas. Voy a contestar. Ay, ya respondo. Estoy esperando una llamada de Clary para completar el próximo juego de bridge. Aló, Clary, que hubo mi hija. Ajá. ¿Sí? Hola, Menchi. Hola, papi. Diosa dejó aquí tu escapulario. Estuve curioseando y ¿sabes qué siento? Como si hubiera un papel adentro. Solo eso me faltaba, que Pedro hubiera dejado una copla aquí adentro. ¿El Quique no ha vuelto, mi hijo? No, mi hija. Si anda para arriba y para abajo con el papi programándolo de la pelea. Ay, con tal que estén distraídos. ¿Y cómo van los preparativos? Bien. Ellos andan muy entusiasmados. Ahora lo único que falta es que Gallito gane la pelea. Dale, venezolano. Dale, que tú puedes. Eso es. Mando aquí, venezolano. Coge, pega. Eso es. Hola, Gallito. Hola, Jami. ¿Cómo está? ¿Diami salió? No, qué va. Si yo con el venezolano no pude ni volver a mirar la calle. Eso es. Ándale, ¿y cómo va a ser ese pobre pelópo a dormir con esa gritería de Gallito al lado? A mí, ¿qué le gusta oír el ronroneo? Qué alegría tanto de la Gallita así de entusiasmada. A ver si esta pelea de verdad, de verdad le va a recompensar todos los sacrificios que ha hecho. Dale, dale, dale. ¿Están hablando de mí o es que me parece? Estamos hablando de ti cosas malucas para que lo sepas. ¿Qué te pasa, Ani? Yo te conozco bien y sé que estuviste llorando. ¿Una pelea con el cape? No, hombre. Es que... Es que yo lloré desde que lo sufrí a él con tanta ilusión que tenía de sacar la chiva del taller para saber que le hicieron lo que le hicieron. Claro, ¿pero qué le hicieron? Pues que le cobraron el doble de lo que le habían presupuestado y ahora resulta que ni todos los ahorritos le dan lo necesario para sacarle el taller. Hombre, tú no sufras por eso. Y dile al Capi que lo primero que vamos a hacer cuando tenga la plata de la pelea es sacar la pica pica del taller. Vamos y se lo decimos ahora mismo. Ya venimos, Diana. Chao, venezolano. Adelante, la puerta está abierta. Hola, Diana. Doctor San Clemente. Vine a despedirme. Se regresa para Bogotá. Toca. Tengo algunas cosas pendientes que tengo que atender, así que... vine solamente a despedirme. Me alegro mucho que ya te hayan entregado el niño. Ay, se está creando tan bien. Mírelo cómo está de rosadito. Eres una muchacha muy valiente. Merecerías otra suerte. Toma esto. Si quieres, léelo. Lo tenía en uno de mis libros. ¿Qué es? Un poema de Eduardo López. Roberto Fincada, su amor de estudiante. En paz, la obrerita, inocente y bella. Un día de azueto la indagué. ¿Qué haces? Y el feliz me dijo. Esperarla a ella. Graduose Roberto y a paz que era otra. La encontré una noche al pie de un hotel. ¿Qué haces? Preguntéle tan tarde y tan sola. Y ella contestó a mí. Esperarlo a él. Entiendo muy bien lo que quiso decirme doctor San Clemente. Pero no se preocupe. Yo no voy a hacer más el juguete de los patrones. No, señor. ¿Qué decidiste? ¿Vas a aceptar la propuesta de los Lavallos? Sí. Don Enrique prometió darme el papel que usted dice. ¿Entonces qué? ¿Quieres que retiremos la demanda? Es lo mejor. A veces se logra más. Con una gota de miel que con cien gotas de hiel. Bueno, es tu decisión. Pero si no te dan la promesa de venta no debes aceptar. Cualquier cosa búscalo y ya veré cómo te puedo ayudar. Está bien. Muchas gracias por todo. Buen día, niña Sosa. Hola, Tulia. Buen día, don Enrique. Buenos días, Tulia. Aquí está su periódico y su trímetro. Déjalo ahí encima de la mesa. ¿Cómo van las cuentas, mijo? Ya terminé, mija, pero tengo noticias desalentadoras. Tenemos todas las chiqueras en rojo. Creo que nuestra única esperanza es la plata de los intereses de Suat. O el negocio ese del go se ve en que andan metidos los pelados. El papi dice que si la velada resulta, las ganancias pueden ser millonarias. Y tú todavía estás creyendo en eso del papi. Mira, mija, si los pelados lo que están haciendo es jugar al empresario. Bueno, y si tú no confías en ellos, entonces, ¿por qué los apoyas? Sí, pero hay que dejarlos porque al fin y al cabo nosotros no estamos arriesgando en ese negocio ni un solo peso. Y el ir y venir, eso mantiene al Quique distraído. Ajá, en eso tienes razón, mijo. Ándale, mira. El heraldo les dio primera página. Hay una crónica de Edgar García que dice que va a ser la pelea del año. Mira. Deja ver, por la espectacularidad del montaje y la calidad del puertorriqueño Nacho Benítez, Pugil reconocido en toda Latinoamérica, esperamos que el crédito colombiano Javier Gallito Ramírez aproveche esta gran oportunidad y dé una pelea digna de la ocasión. Porque están dando importancia, ¿oy? aquí en Brasil. Gallo, no tienes que verlo ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Me rindo, me rindo. ¿Me mandaste a buscar? Sí. Quería contarte que vino el tal Papu y Juliá a conseguirte entrenador nuevo porque el que venía de los Estados Unidos como que no va a viajar. Bueno, ¿y qué entrenador bueno me vas a conseguir? Si aquí el único entrenador bueno que había era un ciberrito pae. Pobre viejo, me está haciendo una falta. Ellos te van a traer un argentino. Yo los escuché haciendo averiguaciones. Sí. Sí, sí. Nosotros correríamos con todos los gastos. Ajá. Mire, adviértale que somos empresarios serios, gente distinguida de la ciudad de Cartagena. Ajá. Sí, anota nuestros nombres, por favor. Ramón Junior Juliao Serge. Ajá. Ajá. Y Quique Lavalle Borda. Borda. La empresa se llama Knockouts Limitada. Ajá. Ajá, sí. Bueno, esperamos su llamada. Que esté muy bien. Todo va bien, Quique, todo va muy bien. Mami, te iba a decir que la niña Susa salió hace rato, niña Mencha. Se fue con don Enrique en el carro. ¿Tú sabes para dónde iba? No dijo nada. Tulia, ¿al fin qué? ¿Me vas a contar o no me vas a contar lo que te pregunté ayer, ah? No me acuerdo ni qué era. Pero yo sí. El asunto ese de mi papá, Alfredo Durango y el gallero. Diga. Aló Doris, habla Mencha Lavalle. Mira, dime una cosa, ¿tú sabes si Leda está por ahí? Doña Leda se lo hace rato, niña Mencha. Dijo que regresaba, pero por la nochecita. ¿Usted quiere que le dé alguna razón? No, no te preocupes. Voy a llamar a Lili Miranda entonces. Ella salió con doña Leda. Hombre, tú tienes el teléfono de Ingrid Benedetti. La niña Ingrid también iba con ella. Mejor es que no pierda el tiempo buscándolas en su casa. Está bien, gracias por las informaciones, Doris. Hasta luego. Buen día, niña. Permiso, niña Mencha. El Kike ya se levantó. Después de semejante encierro, salió para la calle con el papi Juliao. andan enredados en eso de la pelea de gallitos. ¿Estarán en la oficina del papi? Bueno, creo que sí. Ay, bueno, entonces voy a buscarlos porque si me quedo aquí encerrada me muero de tedio. Ajá. Sí, señorita, por favor, ¿cuándo podríamos hablar con el gerente? Ajá, sí, es muy urgente, señorita. Aló, ajá. Sí, por favor. Espérate un momentico. sepárate papi, es de Argentina. Ay, por favor, atiende tú, Kike, que estoy ocupando en esta línea. Aló, dígame señorita. Sí, sí, mire, por favor, confírmenos en cuanto pueda. Bueno, espero, hasta luego. Aló, aló, habla don Luis Fazarela. Ajá, mucho gusto. Mi nombre es Ramón Junior Juliao. Sí, mi socio y yo somos promotores de Javier Ramírez, el gallito, el boxeador que va a pelear con Nacho Benítez, la cobra. Ajá, estamos interesados en que usted lo prepare para la pelea. Ajá. Hola, Kike. Exactamente. ¿Y tú qué haces jugando ajedrez? ¿No dices que estabas ocupadísimo preparando todo lo de la pelea? No, el papi es el que está haciendo esa vaina y yo no quiero hacer nada. Bueno, sí, tendríamos que empezar cuanto antes. Usted dígame cuándo se puede venir y yo arreglo todo. Pasajes, hoteles, diáticos. Ajá. No, por los honorarios no se preocupe, conocemos su tarifa. Claro, sí, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de que gane el gallito. Sí. Ah, eso me parece muy bien, pero muy bien. Sí, señor. Bueno, lo esperamos por acá. Muchas gracias. Llega mañana en el vuelo de mediodía. Todo está perfectamente coordinado. Ay, papi, yo no te podría ayudar en algo. Estoy tan aburrida sin hacer nada. Quedas nombrada relacionista pública de non-couts limitada. Misión número uno, recoger al entrenador de gallito mañana en el aeropuerto llevarlo al hotel, instalarlo, presentarlo con su pupilo, en pocas palabras, hacer todo lo que tu hermano Kiki no hace porque la crisis de la paternidad responsable todavía lo tiene anonadado. A mí se me parece estupendo. Buenos días. Hola, papi. Mira, te presento al señor Luis Pasarela. Él ha venido invitado por no-couts limitada para entrenar a gallito Ramírez. Mucho gusto. Encantado. Apenas una hora que llegué y ya estoy fascinado con la belleza de esta tierra. Qué bien. Ajá. ¿Y qué piensa de la velaja que los pelados están preparando? Y bueno, es lo que se está imponiendo ahora en las peleas de box. Entre más privado sea el espectáculo, tiene más prestigio. Bien, tengo que dejarlos. Bienvenido y muchos éxitos. Mayor gusto. Yo, muchas gracias. Señor Pasarela, este es el gallito Ramírez de quien tanto le hemos hablado. Deja eso de señor Pasarela y decime Lucho, ¿eh? Dios también. Vamos a entrenar fuerte, pibe. Conozco el estilo de Benítez y sé que tiene bastantes puntos vulnerables. Bueno, cuando quiera podemos arrancar. Yo estoy disponible. Si quiere, salimos ahora mismo para el gimnasio. Y bueno, cuando ustedes digan. Yo también voy entonces. Enseguida. Oye, Quique, ¿se pueden ir en el carro de ustedes? Es que yo ahora no puedo llevarlos. Tengo que coordinar mi viaje a Bogotá. No voy a decirme lo presta. Vamos. Viña Mincha, yo voy a entrenar al gimnasio. Usted no tiene nada que hacer allá. Te equivocas. Mi presencia en el gimnasio es muy importante porque yo soy la relacionista pública de Knockouts Limitada y tengo que estar al tanto de todos los preparativos que se hagan. Aquí está la hoja de vida de gallito y todos sus papeles. Déjame ver. Aguanta, aguanta, apúntase. Cuéntame. Muy bien. Ahora, decime dónde están los aparatos. Vamos a ver qué posibilidades hay para el entrenamiento. Venga conmigo. Vamos. Entonces, ¿tú crees que lo mejor es hacerlo en Bogotá? Hombre, claro, ese asunto del mercado es fundamental. No, y es que nosotros además queremos a un espectáculo que haga historia. Tú sabes, ajá. Ajá. Bueno, pues déjame averiguar y luego te cuento. Hasta luego. Que estés bien. ¿Y cómo va todo? Muy bien. Ahora mismo estaba hablando con Perea. Él dice que corremos menos riesgos si hacemos la velada en Bogotá y sugiere un hotel de primera categoría. Bueno, yo creo que tiene razón, papi. De todas maneras, y aunque nos cueste reconocerlo, Bogotá es Bogotá. Bueno, ahí están todos tus recursos. Además, tú tienes la seguridad de vender todas las entradas. Sobre todo, lo que más me interesa es el asunto de la televisión, porque si ellos no venden la transmisión, empiezan los problemas económicos. Bueno, mi hijo, no le des más vueltas al asunto, entonces. Llama ahora mismo a Bogotá y pide una cotización para los arriendos de los salones. Bueno, pero prefiero llamar desde el otro teléfono porque es que el inalámbrico está molestando un poco. Vete tranquilo, encierrate a la biblioteca y haz tu negocio, Gracias. Es por acá, Lerita. La mencha debe estar por acá. No, mi hija, la mencha salió hace un rato. Pero estoy yo para penderte. Enrique y Susy están muy ocupados, pero tú y yo podemos conversar en el columbio, linda. Claro, Ramonacci. Vamos, yo no tengo nada que hacer ahora. Vamos, con permiso. Yo te dije que la cosa iba avanzada, mi hijo, yo te lo dije. Pero yo nunca pensé que iba tan avanzada. El impuesto de Orango quiere ver el otro la vaina y se viene como muy angustiado. Déjame que yo lo atiendo en la sala. ¿Y de Olivia qué se sabe? Nada, ya todos perdimos la esperanza. Todos no, Ramonacci. Yo tengo la certeza moral de que Olivia se encuentra en alguna parte del planeta y que el día menos pensado va a aparecer llena de vida y de planes para el futuro. Bueno, ojalá que así sea. Todo arreglado. Tu papá me estaba contando sobre los planes que tienes para realizar la velada de gala. ¿Qué razón te dieron en Bogotá, mi hijo? Bueno, el gerente del hotel se interesó en la propuesta. Yo tengo que viajar mañana para ultimar detalles. Bueno, mi hijo, pues desde ya voy a pedirte que me separes una mesa en primera fila para compartirla con Ledita. ¿Tú vendrías conmigo? Francamente, no sé. Me coges de sorpresa, Ramón. Haríamos un grupo maravilloso con Susy, Enrique, Mencha y los pelados. Yo corro con todos los gastos, incluyendo pasaje y hotel. Te quiero hacer ese homenaje, Ledita. No sé, tendría que pensarlo. Papá, ¿me permites una palabra, por favor? Sí, papi, dime, mi hijo. Ven conmigo un momento. Vamos, pues. Seguro que es para pedirme plata. Discúlpame un momento. ¿Tú qué opinas de esa invitación? No sé, mi hija, consultale a tu mamá a ver qué te dice, ¿no? No soporto lo que estás haciendo, papá. No lo soporto. ¿Cómo puede ser que la busque reemplazo mamá cuando tenemos tan vagas noticias de su muerte? Eso es algo que me está confirmado, ¿me viste? No hemos visto su resto, no tenemos un papel de defunción, nada. Y sin embargo, tú... Dios mío, esto es inaudito. Papi, por favor, no me vayas a armar ahora un drama por esto. Ledita es una muchacha simpática, yo estoy joven y tengo derecho a buscar una amiga para sobrellevar mi soledad. ¡Caramba! Y lo reconoces tan cínicamente. Ajá, pero papi, ¿qué hacemos? Si tu mamá desapareció, nosotros no nos podemos enterrar con ella. Tenemos que seguir viviendo, papi. Eres tú el mismo hombre que llorabas tan desconsoladamente el día que recibimos el telegrama en que nos anunciaban el accidente de excursión. Eras tú la misma persona. Oye eso, Susy, parece que están discutiendo. Disimula, mija, cuando hay problemas de familia es mejor no intervenir. Esto lo podemos discutir después, papi. Mira, ahí viene el entrenador. Atiéndeme. Pero llevo malas noticias. ¿Qué pasó? Que al señor Pasarela no le gustó el gimnasio. ¿Puedes decirme Lucho, nena? Bueno, está bien. A Lucho no le gustó el gimnasio. Bueno, y tiene toda la razón porque esos aparatos están destruidos. El ring está todo pangado. Allá no se puede entrenar. Yo creo que la culpa es... Faltan condiciones. Mira, está sencillo como esto. No existen los elementos fundamentales para hacer un entrenamiento decente. Ajá, ¿y entonces usted qué sugiere? Bueno, ¿viajar está más tarde de Bogotá? Hay que buscar recursos para comenzar a entrenar decentemente. Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo con esa sangre de aventurero y de soñador que como tanto se fue de aquí para buscar fortuna con la esperanza de ese importante para su región que la escuela y un acordeón fueron su amuleto los que le daban la fortaleza para ganar pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo y desde entonces la gente al flecha así lo llamó yo voy a triunfar yo seré el mejor yo seré el orgullo de una raza humilde pero que tiene un gran corazón voy a demostrar que no hay otro igual romperé frontera ¡Suscríbete al canal!